Salmo número 60 Oh Dios, nos rechazaste, nos hiciste pedazos, tú estabas enojado, pero vuelve a nosotros. Sacudiste la tierra, la partiste, repara sus grietas, pues se hunde. Impusiste a tu pueblo duras pruebas, nos diste a beber vino embriagante. Portabas la bandera de los que te temen, pero la pusiste detrás para que huyeran del arco. Libera ahora a los que tú amas, sálvanos con tu diestra y respóndenos. Dios ha hablado en su santuario. Salto de gozo, voy a repartir Siquem y a lotear el valle de Sucot. Mío serán Galahad y Manasés. Efraín será el casco de mi cabeza. Judá será mi bastón de mando. Moab será la vasija en que me lavo. A Edom le lanzo mi sandalia y oye en mi grito de guerra a los filisteos. ¿Quién me guiará hasta la ciudad fuerte? ¿Quién me conducirá hasta Edom? ¿Quién sino tú, oh Dios, que nos rechazaste y que no sales más con nuestras tropas? Danos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda del hombre. Junto con Dios haremos maravillas. Él pisoteará a nuestros adversarios. Amén. Un foray de Siquem y enerxísticos. Cu还ões haremos maravillas. Música 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 Gracias.